Bueno, Andrea, vamos a la siguiente nota. Sí, ya lo tenemos más que conectado, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Estamos con Fernando Caroleyes, especialista de contenidos en innovación, tecnología también y nuevos medios, una cara muy conocida porque trabaja en América, lo vemos a diario. Fernando, ¿cómo estás? Te saludan aquí desde Tandil, Cecilia y Andrea. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Cecilia y Andrea, ¿cómo andan? ¿Bien? Gracias por el llamado. No, a vos por atendernos, a vos por atendernos y bueno, te estamos viendo desde tempranito en la pantalla de América con todos estos consejos y aquí en nuestra ciudad particularmente se hizo viral un video tuyo con recomendaciones en esto de tener cuidado a la hora de ingresar a las nuevas tecnologías, ¿por qué no nos contás un poquito? Exactamente. Sí, fue buenísimo lo que pasó con ese video y me gusta que se haya viralizado ese video porque espero que le sirva a alguien para no caer en esta trampa de los que se creen vivos y que encima aprovechan un momento como este de pandemia para tratar de robar contraseñas, ¿no? Ese video del que hablás, que está subido en mis cuentas de redes sociales y mi cuenta de Instagram, que es arrobafercaroleis, pero que sé que se difundió mucho por WhatsApp, y eso me gusta porque se ve que alguien lo bajó o alguno lo bajó y lo compartió y terminó llegándome a mí por un montón de grupos de WhatsApp. Las claves que tiene o lo que trato de resumir en esos dos minutos y pico es qué es lo que está pasando en este momento con algo que se llama phishing, pero no te quedes en el nombre, quedate en el tema de robo de datos, de estafas que se están dando, ¿no? Es un momento en el que mucha gente trató de aplicar para poder recibir el ingreso familiar de emergencia, conocido como IFE, y hay muchos que se creen vivos, por eso yo no digo vivos, hay muchos que se creen vivos y que están tratando de estafar a esta gente que tiene que recibir ese ingreso. ¿De qué manera lo hacen? Algunos te llaman por teléfono, te dicen que son de ANSES y que ya estás para cobrar y te van guiando y que te van a acompañar al cajero y eso ya sería más grave porque inclusive tomarían contacto con vos. Otros lo hacen por vía digital. ¿De qué manera? Te mandan un mail, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp en el que te dicen que ya fuiste asignado, que tu cobro ya está listo, que solo tenés que ingresar acá. Y te ponen un vínculo para que vos hagas clic en ese vínculo. ¿Qué es lo que pasa? Vos cuando haces clic en un vínculo que viene de ese tipo de mails, lo que estás entrando es en un sitio que no es el de ANSES o que no es el de tu banco, porque siempre se ha hecho este tipo de estafas con bancos. Claro, vos creés que es de tu banco. Porque está todo el logo, está todo igual. Igual, igual, te lo hacen igual. Te hacen una página web que es idéntica a la de tu banco, con el logo de tu banco, con el nombre de usuario y contraseña como para que ingreses. Por eso es que en ese video yo aclaro, miren la dirección, miren la dirección, que sea HTTP dos puntos o HTTPS en realidad, que es lo que le da seguridad a la web, que tengan el candadito. Miren también que sea la página de su banco, o sea, que sea tubanco.com.ar, el que quieras, Santander, ICBC, el que sea. Todos los bancos, sirve para todos los bancos, ¿no? Y que de esa manera solo ingreses tus datos en un sitio que sea de tu banco. Entonces, como primera recomendación, si te viene un mail de tu banco, o de ANSES en este caso, y en el mail dice clic y acá, no hagas clic. Si tenés la duda de si se asignó la IFE, o si tenés que cambiar tu contaseña del banco, andá tu navegador, abrí tu navegador, Internet Explorer, que a ver si se llama Edge, Chrome. Entramos por afuera, sí. Exacto, y entrá en el sitio web desde ahí. Fernando, un paréntesis, ¿por qué este tipo de phishing, estos mails que ingresan por ahí, no lo hacen por spam? ¿Ahí también están ellos sorteando algún tipo de sistema de seguridad? Mirá, el spam es el correo basura, para el que no lo sabe. Es una carpeta que tiene cada uno de nosotros en el correo que, a partir de ciertos parámetros, nuestro mail detecta que eso es un correo que no va dirigido a nosotros, sino que se tiró de manera masiva, o sea que se mandó a mucha gente, y lo manda ahí para protegernos. Igual nosotros podemos ir a la carpeta de spam y verlo, en todo caso. Pero yo creo que ellos tiran tantos mails, tiran un millón de mails, que con que el 1% de las personas caiga, porque nos puede pasar a cualquiera. De hecho, en un momento hicieron una prueba con empleados de banco, hicieron un testeo con empleados de banco, mandándoles correos de este tipo, y el porcentaje que había caído era altísimo. Que uno piensa, no, son las personas que más seguras tienen que estar, que más conocen a su entidad, a su banco. Está bueno que digas esto, porque pasa con mucha gente por ahí mayor, que no se anima a decir, me engañaron, porque uno se siente como un tonto, y en realidad está tan bien armado por personas que se dedican a eso, que uno puede caer fácilmente. Por eso, esta recomendación tuya, ir por el navegador que usemos, a entrar a la página del banco. Esa es una. Las otras, las promociones, que te dicen, si ingresás acá y lo compartís, te ganás un viaje, te ganás un pasaje, te ganás un electrodoméstico. Eso no existe, por lo menos no de esa manera. Yo lo que digo en el video es que no hagas clic en ninguno de los vínculos, ni compartas los vínculos que te vienen de WhatsApp. Pero si querés lo ampliamos, vamos a dar otros consejos también. Ponle que te llega un mensaje, ¿sí? De tu hija, o de tu papá, o de alguien que vos confías. Primero que haces es, che pa, ¿qué es esto que me mandás? Porque tal vez no lo mandó él, se le disparó solo a partir de herramientas que tienen estas personas que generan este tipo de engaños que hacen que se disparen solo los mensajes. Si te dicen, no, mirá, es una promo que creo que puede estar buena, de unos pasajes de aerolínea. Mirá, pa, eso no es real. Así que no lo voy a compartir. Vos ahí estás cortando la cadena y limitando, en esta era lamentablemente de virus, pero es así, estás frenando algo que sea viral, que no se transforme en viral, que no se multiplique a partir de que vos lo compartas y las personas que compartiste lo compartan de nuevo, y así se dé de manera sucesiva. Así que primero, no compartas el video. Segundo, o primero, si querés hablar con tu familiar que te lo mandó, la persona que te lo mandó, y preguntarle qué es eso que me mandás. Segundo, no lo compartas. Tercero, si tenés una duda porque es muy tentador, porque vos decís, pará, son dos pasajes. Yo escuché que Aerolíneas estaba regalando algo. Te vas a la página de Aerolíneas, o te vas a la página de Nespresso, o te vas a la página de Adidas, o te vas a la página de Nike, de lo que sea que es la promoción. Si no está en la página web de la compañía esa, difícilmente hagan una promo que solo sea por WhatsApp, ¿no te parece? Por eso, no caer en ese engaño tampoco. Tratar de no caer en ese engaño tampoco. Fernando, hay otra modalidad, ¿no? Porque para esto realmente hay una gran inventiva, todo el mundo está pensando muchas veces en cómo hacer maldad, y ha ocurrido durante la pandemia que también mucha gente ha optado por comprar sistema online porque no podía hacerlo de manera presencial, que ha adquirido un artículo específicamente, y le ha llegado, no sé, compró una notebook y le sacó una bolsa de papas, ¿no? O sea, cosas a la verdad. Eso, bueno, ¿qué tipo de modalidad es? ¿Cómo se denuncia también eso? Se están multiplicando ese tipo de compras. ¿Qué recomiendo yo en ese caso? A ver. La transferencia bancaria nos deja librado al azar, porque yo transfiero el dinero y es muy difícil, más allá de que voy a tener los datos de la persona, porque estoy transfiriendo una cuenta, es muy difícil después hacer el rastreo o la devolución de esa plata. Si lo compran en un sitio, hay un sitio muy conocido, que antes era de subasta, así que ahora es de venta directa, tienen herramientas como para protegerse. Ellos mismos tienen sus herramientas de pago. Si uno paga mediante estas herramientas de pago, lo que hace es que el dinero solo se libere cuando uno chequea que el producto es bueno. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo publico este mouse. Publico este mouse, ahí se va a ver bien. Ese mouse. Publico ese mouse en este sitio de libre mercado, ¿no? Lo publico. Ponen ustedes para comprármelo o pagar. Y en pagar ponen el sistema de pago que ellos tienen, que en este caso es el de mercado pago. Yo de esa manera tengo la seguridad que, hasta que no les llegue a ustedes esto, ustedes no van a validar la compra. Entonces el dinero no se va a liberar para mí. ¿Se entiende? Es como un tercero que participa. Yo compro, yo vendo, vos compras, esta persona retiene la plata hasta que estemos los dos conformes. ¿Sí? Es una forma de protegerte. Sé que los engaños de ese tipo son tremendos, que te llegue un ladrillo cuando estabas esperando una computadora, debe ser tremendo, pero tratar de pagar por las vías seguras. A veces uno dice, pero me sale más caro. A veces lo barato sale mucho más caro porque perdés todo. Seguro. Otra consulta, vamos a recordarle a la gente de la radio y a la gente de la tele que estamos dialogando con Fer Carolei. Bueno, esto de aceptar, he leído y acepto los términos y condiciones de... Y la verdad, a mí me da miedo cliquear, pero tampoco me tomo el trabajo de leer esa letra chica. Nadie lee. Dale. Claro, le vas a aceptar. Nadie lee. Punto. Y al lado... Nadie lee los términos y condiciones, claro. Y después digo, ¿qué estoy aceptando? ¿Me están siguiendo? ¿Saben dónde vivo? ¿Qué hago? O sea, porque hoy el entrecruzamiento de datos y cosas es complicado. Sí. Bueno, nadie lee los términos y condiciones, o por lo menos muy pocas personas. Yo no lo hago tampoco. Siempre trato de ir a las opciones más seguras. Chequeo antes en internet, en foros, a ver si alguien opinó sobre algún engaño que se haya realizado con una aplicación determinada o con algún servicio determinado. Es difícil ponerse a leer todos los términos y condiciones de todo lo que aprobamos, pero bueno, es lo que tendríamos que hacer, pero no lo hacemos. Lo que sí les puedo sugerir en este caso es que si se baja en una aplicación, se fija en qué permisos le solicita. Porque si yo me bajo un juego, ¿para qué necesita mi ubicación? ¿Para qué quiere acceder a mi galería de fotos? ¿Cuál es la intención de que acceda a mi micrófono? ¿Qué va a hacer el juego con el micrófono? En todo caso, pongo denegar y si después de denegar el permiso, viste que cuando vos instalas en una aplicación te dicen permitir o denegar, 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 denegar. O sea, si yo deniego todos los permisos y el juego sigue funcionando o la aplicación sigue funcionando, buenísimo. Si niego los permisos y me dice que no puedo usarlos y estoy negando, lo valorará cada uno personalmente. Si tanto es el deseo de jugar a cambio de entregar parte de su privacidad, si se quiere, ¿no? Ahora, si es un juego que involucra, no sé, un Pictionary, un juego que involucra dibujar y que te identifique, o un juego de mímica o algo que necesita la cámara, es lógico que tenga permisos para acceder a la cámara, ¿se entiende? Lo que sí cuando dejas de usarlo es instalarlo en todo caso y siempre está la opción de ir a ajustes, ajustes, aplicaciones y en los permisos revocarle los permisos a cada aplicación si de golpe me generó alguna duda. Está bueno, está bueno eso. Lo mismo, digo, es válido esto que nos decís para, supongo, esta aplicación que levantó mucha polvadera, el tema del Zoom, de utilizar el Zoom, y ahí hubo contrariedades, sobre todo en lo que tiene que ver en las clases virtuales con los más chicos. Sí. Yo hablé de Zoom y hablé hace varios días antes de que modificaran algunas cuestiones de seguridad que ahora la tornan un poco más segura. Pero yo había hablado también porque su propio dueño, el CEO de la compañía, había contado cómo era la comunicación o por qué tenía cuestiones de seguridad que estaban fallando. Brevemente les cuento. Era una aplicación que utilizaban 10 millones de personas y que de golpe pasaron a usar 100, 200, 300 millones de personas. Es lógico que puedan colapsar este tipo de aplicaciones que no estaban preparadas para la funcionalidad que le dimos en esta cuarentena. Estaban preparadas para armar una charla, para armar un taller, cosas cerradas, con reuniones que no se publicaban en redes. De golpe hay gente que empezó a publicar su Zoom en redes y esto generaba eso que se llama Zoom Bombing, que son ataques a los Zoom. O sea, gente que no pertenecía al Zoom y que se metía de por sí. Algunas cosas que mejoró Zoom en la última versión, por ejemplo, es el tema de la sala de espera, que vos para entrar quedás en una sala de espera y hasta que no te habiliten es como que tenés esa medida de seguridad. El tema de ponerle código a la reunión, password o contraseña, siempre hay que ponerle contraseña a todo. A todo lo que puedan ponerle contraseña, contraseña a traseña. Ay, pero yo me las olvido. Anotadas en ese lugar. Sí, pero hoy había anotado y me olvidé dónde las había anotado. Bueno, ya, esto es tremendo, Fernando. Esto se llama edad. Ya, grave. No, yo trato de, para contraseñas, yo trato de hacer un juego de recordar con alguna canción, por ejemplo, de utilizar las iniciales de esa canción. Es buena. Mezclarlo con el año de realización de la canción, por ejemplo. No sé, alguna canción, cualquiera, no se me viene a la mente. Pero, Tomás, las iniciales de cada palabra de la canción y el año que se realizó. Y vos me dirás, pero yo no sé en qué año se hizo una canción. Bueno, pero siempre tenés chance de buscarlo y asegurarte que el código va a estar. ¿Se entiende? Bien, bien. Iniciales más 1970. Bien, bien. Me encantó. Ahí tenés una buena combinación de... Fernando, por último, porque ya no queremos abusar de tu tiempo, te pregunto. Porque muchas veces, bueno, ante un delito cibernético, depende de qué índole, uno puede, bueno, denunciar a su banco por robo de tarjeta de crédito, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si me roban los datos? Digo, ¿dónde puedo denunciar un delito cibernético? ¿Cuál es la manera, cómo para decir, bueno, de qué manera me protejo? ¿Tengo que ir a un abogado? ¿Qué hago? Sí, hay abogados que se especializan en eso. Cada vez son más los abogados que se especializan en eso, en delitos informáticos. Yo tenía un sitio web, ahora no me acuerdo, después se los paso, sino... Bueno. Hay sitio, pero si uno lo busca o lo googlea, delito informático, abogado delito informático, hay personas que ya se están especializando, sobre todo en lo que es grooming, que me parece que es lo más grave. A ver, robo de datos es gravísimo, pero grooming, que es el acoso de un adulto hacia un menor utilizando medios electrónicos, es gravísimo, está tipificado como delito. Lo digo así en inglés porque de esa manera está tipificado, ¿eh? Claro. Ese es el nombre que tiene, y ese tipo de delitos los tratan abogados especiales. Ahora, la policía, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es en provincia, pero la Ciudad de Buenos Aires, seguramente provincia también, tiene un departamento de ciberdelito que trabaja muy bien y que hace un seguimiento de cuestiones que tienen que ver con amenazas en redes, con sextorsión, que es otro tipo de extorsión, pornovenganza, pornovenganza se dice en español, que es cuando una expareja te extorsiona con publicar en redes o compartir en WhatsApp un video íntimo que ustedes tenían a cambio de algo. Claro. También existe esa pornovenganza y esos delitos están de a poquito, por suerte, tipificados y ya no es lo mismo decir algo en redes como era antes, que totales en redes, no pasa nada. Exacto. Pasa y de hecho en el gobierno pasado tuvimos hasta gente detenida por amenazar, por ejemplo, a la hija del presidente. Exactamente. Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, también agradecerte porque es compañero de mi hija Sofía y me habla siempre muy bien de vos, que sos muy amoroso, así que bueno, como mamá te lo tenía que decir. Ah, muy bien, te habla bien, perfecto. Siempre me habla muy bien. Me dice que vos sos muy tecnológica, me dice, sos muy tecnológica, me dice, se hace la tecnológica, mamá. No, no, yo soy de terror, soy de terror, lo asumo y hoy estuvimos a la mañana por videollamada y le contesto que me había olvidado dónde había escrito las contraseñas y nos reíamos juntas. Pero bueno, es generacional, Fer. Exactamente, muchísimas gracias Fernando, que tengas buenas jornadas y bueno, estamos a disposición. Ya le haremos llegar, le gustan los quesitos saborizados de Tandil, así que ya se los haremos llegar. Por favor, espero esos quesos. Muchas gracias y para lo que necesiten. Chau chicas. Muchas gracias, muy amable. Estuvimos conversando con Fer Carolei, él es especialista en contenidos de innovación tecnológica y nuevos medios, bueno, trabaja allí en Canal América, lo vamos a ver durante todo el día, así que un placer que nos haya atendido porque está siempre con muy poquito tiempo. Bien.